¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidarnos? En estos ocho años en San Martín pasaron muchas cosas. Recorrimos un camino con varias alegrías y muchos más desafíos. Ese camino lo hicimos juntos, entre todos y todas. El Estado Municipal, clubes, sociedades de fomento, cooperativas, bibliotecas, artistas, adultos mayores y jóvenes. Es mucha la gente en San Martín haciendo cosas por nuestros vecinos, por nuestros pibes y pibas, por nuestros abuelos y abuelas. Por eso llegó el momento donde creímos que era importante juntarnos a lo grande. En el 2018 hicimos nuestro primer encuentro de políticas sociales sobre el cuidado del otro, la comunidad y el territorio. Más de 600 personas nos reunimos para trabajar alrededor de temas centrales, como niñez, juventudes, personas mayores, géneros, economía popular, medio ambiente y gestión compartida. El puntapié inicial para poner sobre la mesa el riquísimo entramado de labores que realizan las organizaciones territoriales y el Estado Municipal en su comunidad. Hoy para los comedores está muy duro porque nosotros solamente recibimos ayuda del municipio y no recibimos ni del gobierno ni de provincia. Cada vez son malas familias. Antes venían solamente los chicos y nosotros en realidad hacíamos contención. Hoy lo que hacemos es trabajar con toda la familia completa. Es interesante porque más allá de la realidad nuestra y de otras cooperativas que a través de la mesa de San Martín tenemos habitualmente encuentros, uno también tuvo contacto con otras realidades de economía solidaria, como emprendedores, gente feriante, no sé, distintos aspectos de esa economía que son interesantes para plantear un cambio del paradigma dentro del capitalismo que es otro tipo de economía, mucho más justo, creo yo, sobre todo. Toda esa experiencia que circuló a lo largo de una intensa jornada de trabajo pudo compilarse en una pieza editorial ejemplar de 200 páginas que fue presentado en la Feria del Libro y condensa un conjunto de experiencias organizativas de vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Este año quisimos ir por más, y lo hicimos. La experiencia del 2018 nos había dejado la certeza de que había un enorme potencial en las fuerzas vivas de nuestra comunidad y que podía crecer aún más esa sinergia que motoriza la mejora de nuestro municipio y sus alrededores. Por eso, para este 2019, nos decidimos a que el segundo encuentro de políticas sociales fue su una continuidad de etapas que permiten ampliar el diagnóstico y las propuestas para seguir trabajando. Nuestra mirada desde el gobierno municipal de San Martín respecto a lo que tiene que hacer el Estado o cómo se construye una política pública sin ningún lugar a duda es con los propios actores que están en el territorio que tienen, primero, que tienen una historia de construcción de bienestar para sí mismo, para sus familias y para los vecinos y han ido construyendo ciudad y han ido construyendo ciudadanía ejercicio de ciudadanía desde hace muchos años. Por lo tanto, para nosotros construir política pública sin escucharlos a esos actores sin ver cómo resuelven las coyunturas cómo desatan los nudos de la coyuntura de la vida de todos los días nos parece un despropósito. Mi nombre es Carmen Gómez pertenezco a la Asociación de Mujeres La Colmena en el cual tenemos un jardín de infantes que le llamamos La Colmenita 1 y 2 porque uno es el jardín de infantes y el otro es el maternal. ¿Por qué estamos acá? Para escuchar primero a las compañeras y compañeros de distintas organizaciones es importante porque nos reunimos nos escuchamos y también llegamos a acuerdos y propuestas que es lo que estamos llegando ahora al final y también con una experiencia de muchísimos años también de poder transmitirla. Mi nombre es Graciela Gevagnini pertenezco a una organización social y política que es el Movimiento Evita celebro muy efusivamente poder juntarnos la municipalidad con los vecinos de San Martín y las organizaciones sociales porque así tenemos todos una participación en las futuras políticas públicas y que espero de este encuentro recibir y poder también dar lo que uno sabe lo que uno va aprendiendo hablando con los vecinos acá en el partido de San Martín. Buen día mi nombre es Ricardo Suárez soy voluntario de la Cruz Roja Argentina filial San Andrés bueno nosotros estamos yo estoy en el área trabajo con la comunidad me interesó mucho participar en el encuentro para conectar con instituciones y lugares para poder colaborar y trabajar en conjunto. Nuestra propuesta va a ser mucho más rica va a ser mucho más potente cuando entra el territorio bueno esa es nuestra fortaleza nuestra fortaleza es que todo lo que vamos construyendo lo vamos cruzando con el territorio el territorio a nosotros nos interpela el territorio a nosotros no nos pone en una situación ni a la defensiva ni nos pone colorado no, no el territorio nos interpela pero nos interpela para cargar aire sacar el pecho para adelante y ir para adelante en el cuadrilátero. Soy Lalo Paret de la Universidad de San Martín y también integrante de la Mesa Reconquista del Área Geográfica Reconquista en estos tiempos de absoluta chatura que la política convoque a analizar y debatir estos ejes de territorio educativo territorio de vuelo y vivir me parecen muy oportunos porque la participación es generalizada de las comunidades y de las organizaciones en pos de contribuir a propuestas que enriquezcan la gestión de los organismos y en este caso del Estado local. Soy Marta Andreoli la presidenta de Coctebas San Martín y 3 de febrero de este encuentro en particular me llevo a conocer a toda la gente de niñez y de los servicios de atención de los barrios más complicados y ya generar otros vínculos como el año pasado lo hicimos para seguir dialogando y tratando de resolver conjuntamente nuestras problemáticas y nuestros desafíos. Hola, yo me llamo Mónica Jiménez soy de la corriente clasista y condenbativa me gusta poder compartir hoy acá porque está muy bueno poder escuchar a los compañeros poder desarrollar y mirar un poco más allá y salir de acá es salir con más fuerza más entusiasmo con más unión porque solo no hacemos nada. muchísimas gracias por venir a un congreso sobre políticas sociales a pensar a discutir a intercambiar a trabajar y a proyectar el futuro mejor que nos espera a todos los bonaerenses es de acá y es de estos encuentros donde nos tienen que salir las guías para el próximo gobierno aprovechamos el contexto político local de tener un gobierno como el actual que nos permita pensar a nosotros si se quiere la organización social dentro del estado no porque siempre o en el panel anterior se decía que la política pública llegue a nuestros territorios pero quizá la propuesta nuestra de la idea del territorio educativo es que nosotros la gente villera o la gente pobre o la gente sumamente marginalizada seamos también productores de políticas públicas y no asumamos un rol pasivo también a la hora de pensar un desarrollo territorial al menos en el caso de San Martín lo que hace falta es un estado rebelde un estado transformador que justamente contribuya a modificar a transformar esta organización social del cuidado si un plasma tiene que salir caro o barato en Argentina se puede debatir comer tiene que ser barato porque nosotros producimos alimento para 400 millones de personas hay que resolverlo como primera medida la patria son los pibes el hambre es un crimen y con ternura venceremos con mucho mucho orgullo yo quiero clausurar este gran congreso de políticas sociales este segundo congreso de políticas sociales y decirles que como vecino como intendente estoy muy pero muy orgulloso con todo lo que ustedes hacen todos los días para que se pueda cumplir esta idea y este reto que tenemos de construir una sociedad y una comunidad más solidaria más fuerte más integrada y con más autoestima con más sentimiento de autoestima de poder levantarnos cada vez que nos caemos echar para adelante e ir a buscar lo que en derecho nos merecemos felicitaciones a todos y sabés que es lo mejor de todo que nos queda más muchísimo más por seguir haciendo juntos entre todos y todas construyendo codo a codo el territorio y la comunidad que queremos que nos queda más y la comunidad seaked y la comunidad ENTRE拜登